La historia de mis actividades. Las personas incluidas Matt King, mi novia, mis amigos y mi familia. Este video es la historia de mi mal y los buenos momentos que tuve el verano el gasto pasado. En Georgia, fui al Georgia Dome y Sierra DCA en Atlanta. Esta es mi novia y yo conduciendo de vuelta de Atlanta. También enseñé el drumline en Brum Colegio. Estoy muy involucrado con actividades de la banda. A pesar de que es divertido para enseñar, yo también me marcho un drumline independiente que se conoce con el nombre de Civitas. El año pasado terminamos en cuarto jugar en el mundo de los 28 grupos. Este fue un gran año, pero este año pasado trajo nuevos amigos y más divertido. Esta es una foto de nosotros practicando para una competición. en las competencias que ganó el primer jugador. Este grupo era mi familia. Ellos realmente crecieron en mí. No hicimos final en mundos de este año, pero fue una gran temporada. Civitas era muy divertido y tengo tu años para marchar. No, 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 pero fue un gran año y sin miedo. Lo que fue para el segundo jugador. Con el tercer jugador, fue un gran año y sin miedo. Provecho a mi incluyendo a신 video con un equipo de contigo. Un gran año y sin miedo.